¿Cómo aplicar elasticidad a la búsqueda en grades? Es un nombre así bastante llamativo que básicamente esconde detrás de la charla cómo podemos aprovechar las búsquedas full text con Elasticsearch y en este caso en grades. Entonces vamos a ver por encima qué es eso de una búsqueda full text, cómo podemos conseguir la búsqueda full text en herramientas que ya conocemos para ir progresivamente acercándonos a la herramienta que nos interesa que es Elasticsearch, de dónde viene, cuál es su origen y por qué se llega hasta esa herramienta y después juguetear un poquito directamente con la API que da la herramienta que veréis que es extremadamente sencilla y después ya desde el plugin y desde grades. Por último veremos una pequeña implementación que está en un proyecto real de los que ya me conozcáis de otros años que nos hemos visto en una de las aplicaciones en producción que yo tengo y cómo hemos exprimido al máximo un poquito más las capacidades de Elasticsearch directamente a través de la API. Bien, la agenda para el día de hoy es hablar un poquito de mí, soy ingeniero en informática, ya me conocéis de Zubengrich el año pasado y básicamente recordaros que tenéis ahí el observatorio de Grails para poder estar al día de todo lo que va ocurriendo y en este caso también fundamos la comunidad de usuarios de Groovy y Grails Levante, no tenemos mucha actividad pero bueno, si hay alguien de por la zona les invitamos a unirse. Bien, entrando ya en materia, ¿qué es la búsqueda y cómo encaja dentro de todo el mundo de las tecnologías de la información? Bien, la búsqueda y recuperación de información como tenéis ahí, esto está sacado directamente de la Wikipedia, pues es la ciencia de la búsqueda de información en documentos electrónicos, cualquier tipo de colección de documental digital, etcétera, etcétera, que como objetivo realiza la recuperación en textos, imágenes, sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la búsqueda y recuperación de información general que podemos encontrar, tenemos lo que se denomina la búsqueda full text, por o de texto completo, ¿vale? Es una de estas palabras en inglés que después traducidas suenan un poco mal, pero bueno, ya que estamos en español seguiremos utilizándola. En este caso sería una verticalización de la búsqueda y recuperación de información donde se refiere a las técnicas en que vamos a partir de unidades gramaticales simples, como puede ser una palabra, una frase, incluso una expresión, buscar en documentos mucho mayores si esa palabra, esa frase, esa expresión aparece y en qué contexto. Para ello, pues necesitamos obviamente una serie de algoritmos, necesitamos, lo iremos viendo, analizadores, estemizadores, etcétera, para en último momento determinar si coinciden nuestros criterios, bueno, en nuestra búsqueda con esos determinados criterios que hemos establecido. Un ejemplo muy rápido para que empecemos a entrar en calor acerca de este tema es, pues me he ido directamente a la primera que me aparecía en Google cuando ponía full text search y básicamente se trata de, bueno, de una base de datos con todas las obras de Shakespeare, he buscado Spain y entonces automáticamente me aparece que, bueno, que en esa obra, en ese episodio, en esa línea, etcétera, etcétera, aparecen las palabras, ¿vale? En este caso un poquito más grande para que lo veáis. Bien, eso sería la búsqueda de texto completo, tan sencillo como esto. Bien, esto me puede interesar, ¿cómo empiezo yo a trabajar con esto? Pues lo primero es irte a lo que conocemos todo el mundo, que son las bases de datos. Las bases de datos tienen la indexación tradicional, en el caso de MySQL, porque entiendo que es la que todo el mundo conocéis, pues create index, pero, y quizás esto es un poquito más desconocido, MySQL tiene full text search y para ello lo único que tenemos que hacer es indicar ese pequeño keyword delante de create full text index sobre el campo, bueno, de la tabla que nos interese. Esta indexación por texto completo permite entonces, habilita, en el caso de MySQL, que podamos utilizar una funcionalidad de búsqueda de texto completo que, como veis ahí, pues básicamente se trata de decirle match, una columna, against y, bueno, después se tiene una serie de parámetros, pero básicamente nos permite hacer búsquedas en lenguaje natural, ¿vale? Después nos deja hacer búsquedas booleanas de texto completo y, por último, nos deja hacer búsquedas con expansión de consulta, que básicamente es que recuerde los resultados de la consulta previa para después refinar en la siguiente consulta. No voy a entrar en detalles porque el objetivo de la charla no es tal, pero que sepáis que MySQL sí que proporciona funcionalidad alrededor de la búsqueda de texto completo. Bien, ¿cuáles son las limitaciones? Pues las limitaciones son obvias. Las bases de datos, en principio, no fueron creadas para esta funcionalidad. Es algo que se ha ido añadiendo y, por ejemplo, en el caso de MySQL, hasta la versión 5.1 superior no se admitían las stop words, que básicamente es la posibilidad de decirle que determinadas palabras ni las analice porque no interesan. Yo ahí les he puesto las preposiciones, el ante, bajo, cabe, con, contra y todas las que hay después. Después, solo admite MySQL tipos char, barchar y text, que en principio debería ser suficiente, pero a lo mejor el integer para cantidades, precios, etcétera. Y después, no nos permite entrar en detalle de proporcionar analizadores que nos permitan definir cómo se tokenizan, se dividen las palabras, aplicar filtros de, pues, conviérteme todas las palabras primero en minúsculas y entonces busca, o conversores ASCII, por ejemplo, en el caso del español es el ejemplo más claro, donde si yo busco camión, pues, primero quítale la tilde y después buscas. Este tipo de filtros, supresión de etiquetas HTML, etcétera. Y toda la parte de estemización, ¿vale? Que es quitar la raíz de la palabra. Por ejemplo, en el caso de muñeca, muñeca, pues, se queda solo con muñec, porque después tienes muñeca, muñecos, muñecas, muñeco. ¿Vale? Entonces, todo lo que es la parte del género y el número, automáticamente se elimina y todo lo que tenga la raíz de muñec aparecería en la búsqueda. Y, por supuesto, no nos da la complejidad de una funcionalidad completa de texto completo, como es las consultas complejas, faceted, que ahora veremos qué es, fusi, span, etcétera, etcétera, etcétera. Otras bases de datos que soportan búsqueda por texto completo, ahí os van apareciendo, son Oracle, SQL, Server, Postgre, hay seguramente muchas más, yo aquí he puesto las más conocidas, para que sepáis que esto está disponible en las bases de datos. Pero, bueno, ¿por qué no lo hacemos a través de bases de datos? Pues porque hay una alternativa para nosotros en la tecnología en la que nos movemos mucho, mucho, mucho más sencilla, menos costosa y gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a intentar sacar la búsqueda de texto completo fuera de la base de datos. Entonces, enseguida aparece la librería por excelencia que se llama Lusin. Lusin es una librería que implementa un motor de búsqueda de texto completo de alto rendimiento y que está hecha enteramente en Java. Después veremos que hay portings a otros lenguajes, pero en principio en Java. Y se trata de una tecnología muy sencilla de utilizar, aunque obviamente se ha ido mejorando, y que nos permite que cualquier aplicación pueda tener capacidad de búsqueda full text o de texto completo, independientemente de cuál sea la plataforma. Con lo cual, portabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a entrar en detalle sobre qué nos ofrece Lusin. Lo primero es una indexación escalable de alto rendimiento, donde ahí veis algunas métricas, pues hasta 95 gigas por hora. Todo esto está sacado directamente de la web oficial de Lusin para que os hagáis una idea de por dónde, de qué tipo de herramienta estamos hablando, con requisitos de RAM mínimos, indexación incremental, de tal forma que no hay que reindexar cada vez que se produce alguna actualización, y los tamaños de los índices son bastante pequeños. Bien, después por otro lado tenemos algoritmos de búsqueda muy potentes, precisos y eficientes. Aquí es realmente donde está toda la potencia de Lusin. Podemos hacer búsquedas por puntuación, todo tipo de consultas por frase, por comodines, búsquedas por campos de múltiples índices, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, por último, tenemos soporte multiplataforma. Bueno, esto es porque corre sobre Java, pero bueno, es open source, es 100% Java puro, y después la parte más importante quizá es esta, que tiene porting implementación a otros lenguajes y que los índices que se generan son compatibles entre ellos, con lo cual, pues ahí tenemos bastante posibilidades de integración. Bien, alrededor de Lusin se han ido generando una serie de proyectos relacionados que tratan de exprimir al máximo esta librería que dentro de lo que cabe es una librería, digamos, de bajo nivel. Entonces, los proyectos relacionados que tenéis ahí y que van apareciendo son Hadoop, Solar, muchos de ellos os sonarán, algunos quizá no, pero básicamente Hadoop es un software para, digamos, unas librerías para crear aplicaciones distribuidas, tanto a nivel de datos como de la propia aplicación. Manifold CF, por ejemplo, nos permite conectar repositorios tipo SharePoint con otros como Solar. Lusin es el porting que hay de Apache Lusin a C, Lusin.net obviamente es el porting que hay a .net, Mahut es una Machine Learning y para Data Mining, para toda la parte de OLAP, Natch es una verticalización de Lusin para hacer crawling en web y automáticamente guardar todos los documentos y después poder hacer búsquedas sobre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón, un ecosistema bastante grande de proyectos relacionados. Entonces, sin embargo, la principal queja que apareció sobre las primeras versiones de Lusin y en general es que la API de Lusin quizá puede ser bastante complicada porque es de bastante bajo nivel. Entonces, ¿por qué no puedo tener, yo que estoy utilizando normalmente en mis proyectos web, pues la típica triada de Spring MVC y después con Hibernate o cualquiera de los web frameworks que hemos estado viendo a lo largo del congreso, yo que estoy utilizando Hibernate, ¿por qué no puedo utilizar una especie de mapeador también para toda la parte esta de búsqueda de texto completo? ¿Por qué no puedo trabajar o bien con objetos o con XML, con JSON, ahora que está tan de moda, todo muy ligero, etcétera? ¿Por qué no podría tener una capa transaccional? ¿Por qué directamente no puedo utilizar Spring y entonces ya me utilizo el Application Context para establecer todas mis dependencias y ya entonces puedo meterle el Spring en MVC, AOP, etcétera, etcétera? Y sobre todo lo más importante, yo quiero índices distribuidos, ¿vale? De tal forma que los pueda tener en base de datos o los pueda tener en un Data Grid, como MENCACHET o cualquiera de los que existe, etcétera. Bien, pues todo esto lo cogió Shea Bannon y lo hizo posible creando la librería de Compass. Sin embargo, cuando Compass alcanza la versión 2.1, si no recuerdo mal, se da cuenta de que Compass se puede mejorar todavía más. ¿Y cómo se puede mejorar? Pues haciendo que la solución sea muchísimo más escalable y más distribuida y haciendo que todas las características de búsqueda se simplifiquen más. Que no haya que tener 50, 100 líneas de código para obtener una funcionalidad como pueden ser los facets, que es las búsquedas multifacéticas para estadísticas o en una búsqueda de productos que nos salgan de qué categorías son y cuántos hay por categoría. Búsquedas difusas o difusas del tipo de búscame algo como esto, que se parezca a esto. También las búsquedas del tipo, quisiste decir cuando te equivocas una palabra, etcétera, etcétera. Puntuación personalizada, que los resultados de la búsqueda te discrimine determinados tipos de resultado en base a determinados criterios. Tenemos también un ejemplillo, después si da tiempo. O filtros, pues toda la parte de geodistancia, rangos, etcétera, etcétera. Y sobre todo que sea muy, muy, muy sencilla de utilizar y que simplemente requiera o produzca JSON sobre HTTP. Por tanto, muy al estilo RESTful y supongo que como está de moda, pues además que también pueda utilizar o nos podamos aprovechar la gente que trabajamos con Groove. Bien, pues, Shea Bannon se pone a trabajar sobre esto y en vez de sacar Compass 3.0, decide crear Elasticsearch. Elasticsearch es una evolución que viene desde la librería Compass, que ha ido mejorándose, mejorándose y ya llegó de un momento que su creador ha determinado que era mejor tirar un poquito todo lo que es el código de Compass y empezar desde cero con una herramienta que realmente sea fácil de utilizar, distribuida, configuración cero, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los detalles de Elasticsearch rápidamente y nos ponemos a hacer alguna demo para que veáis lo fácil y lo sencillo que es trabajar con ella. Bien, Elasticsearch es open source, es un motor distribuido, RESTful, sobre el USINT, todo eso ya lo sabemos. Digamos que es un modelo no SQL basado en JSON, pero cuidado, no es una base de datos no SQL. No SQL desde el punto de vista de que no tiene esquema, directamente devuelve y le puedes mandar a escribir y devuelve la lectura con JSON, pero no confundamos con un MongoDB, porque esto suele ser un punto de discusión bastante en las listas de si Elasticsearch puede actuar como una base de datos. Como poder puede, pero no es una base de datos no SQL. La búsqueda se realiza mediante un DSL basado en JSON, que ahora veréis es extremadamente sencillo de utilizar y también permite búsqueda por múltiples índices. Para, digamos, que entendáis el concepto de índice y de, dentro de Elasticsearch, el índice sería como el esquema, de alguna forma, en una base de datos donde dentro del índice tenemos todas las tablas, pues aquí tendríamos todos los elementos que vamos a indexar. Pero bueno, ahora le echamos un vistazo. Por último, lo más importante, lo que en todo momento ShapeBannon tenía en la cabeza o ha tenido en la cabeza es que fuera distribuido. Por tanto, como veis, soporta todo el concepto de sharding, de réplicas, la clusterización en nodos con determinados fragmentos, balanceo enrutado, tolerancia a fallas, etc. En la web está todo muy bien explicado y podéis obtener más información. Toda la parte de sharding y todo lo que es la partición horizontal está muy de moda también con toda la parte de NoSQL, MongoDB, etc. Todo, aproximaciones muy parecidas a este tipo de tecnología de datos distribuidos. Bien, lo que nos interesa, ¿cómo lo integramos en nuestra aplicación? Aquí todos somos gente que trabajamos en arquitecturas Java, en este caso. Y bueno, entonces quiero saber cómo esta herramienta, que básicamente es un servidor, que yo le mando datos, me los indexa y después le puedo preguntar y automáticamente me devuelve los datos que se corresponden con esos criterios de búsqueda. Pues bien, lo primero cuando, como yo trabajo principalmente en Grace, lo primero que hago es irme a ver si hay un plugin. Entonces hay un plugin que en este caso Domingo nos ha contado antes que lo ha utilizado para su aplicación. El plugin está bien, pero yo remito simplemente a lo que pone en la propia documentación del plugin. Y básicamente esto traducido al castellano es úsalo para jugar, pero no pases de ahí. Entonces esto tiene que ver mucho con el problema, entre comillas, que tienen los plugins basados en GORM dentro de Grace. Y es que como tienen que dar toda la funcionalidad que da el propio GORM, pues entonces este plugin tiene que conseguir que si yo me defino una relación uno a muchos, muchos a muchos, pues todo eso mapearlo a Elasticsearch. Y como Elasticsearch realmente no es una base de datos, no es SQL, pues entonces ahora veréis el resultado en una pequeña demo que os voy a mostrar, no es el que realmente queremos. Por tanto, bien, para empezar, utilizamos el plugin, nos genera más o menos todo de forma automática, pero quizá nos interese más irnos aquí a los tres tipos de API que tiene. Por un lado tenemos la REST API, que es la que vamos a ver ahora en directo, y la Java API con la Groovy API. Por supuesto, la Java API es una API completamente asíncrona y después la Groovy API es simplemente un pequeño envoltorio sobre Java, pues dándole un DSL y lo que ya sabéis de Groovy para más fácil utilización. Estas APIs se utilizan como clientes principalmente de dos formas, aunque Node en realidad tiene otra en sí misma, que se trata de cuando tenemos, podemos directamente trabajar con un servidor local en ese caso sería lo que llamamos un cluster con un nodo local, o bien podemos trabajar, arrancar el cliente y que cada cliente se constituya como un nodo dentro del cluster. Y si lo único que queremos es que el cliente sea un mero cliente como tal, es decir, yo lo único que quiero es que la API pueda conectarme a un servidor que está en mi ordenador o en otro ordenador en cualquier sitio del mundo, y no quiero unirme al cluster como un nodo más donde se va a almacenar la información, pues entonces utilizo lo que se denomina la forma de transporte. Esta la vamos a ver también ahora a continuación. Bien, pues dejadme un momentín que haga un pequeño truquillo. A ver, a ver dónde tengo el ratón. Va, aquí. Y vamos a empezar a ver Elasticsearch. Bien, se ve ahí, vale, más o menos. Bien, entonces, para esta primera demo lo que he hecho es, me he bajado directamente la última versión que hay disponible de Elasticsearch. Me he bajado la última versión, bueno, la 2.0 de Grails cuando empecé a montar toda la ponencia. Y para que veáis, esto es, os decía antes lo de configuración cero, mínima, esto es lo que me sale cuando yo hago un unzip o un antar del ficherito que me bajo directamente de Elasticsearch. ¿Vale? ¿Se ve bien o...? ¿Vale? Entonces, como veis, hay un directorio bin, un config, un leave y un lock. Bien, lo importante de todo esto, no vamos a entrar en detalles, es simplemente lo bajo, lo descomprimo y hago esto. Esperad, ¿de cómo he estado jugando? Un momentín. Entro en BIM y le digo Elasticsearch menos F. Os prometo que no he hecho nada más, ¿vale? Simplemente he descomprimido y le doy, ¿vale? Lo que nos interesa ver aquí, lo hago un poquito más grande para que se vea. Aquí lo que nos interesa ver, lo primero de todo es, bueno, aquí manda una serie de mensajes, le da un nombre, esto es bastante divertido, pero bueno, al final lo que nos interesa es, ¿veis? Recuperados cero índices, es decir, ahora la base de datos está en blanco, no hay la base de datos, no, perdonad, el servidor está completamente inicializado. Pues bien, lo que voy a hacer es, me he creado aquí una pequeña chuleta donde voy a empezar utilizando la restapi a crear índices, crear mapeos y después meterle datos y hacer alguna búsqueda para que veáis lo fácil que funciona. Entonces, en otra ventanita, lo que voy a hacer es, de aquí de mi chuleta, ¿vale? Básicamente, voy a crear primero un índice, que lo voy a llamar Springio 2012, después voy a crear un pequeño mapeo, que lo voy a llamar Tweet, donde voy a almacenar tweets y a continuación voy a añadir una serie de datos y buscamos. Entonces, forma fácil de hacerlo, fijaos que aquí no es Great, ni es Java, ni nada, esto es simplemente la restapi en acción. Bueno, entonces, le doy, automáticamente, tiene una opción que es la que he puesto por ahí de pretty igual a true, pero bueno, para que salga esto un poquito formateado, no nos importa mucho, nos está diciendo que ok, con lo cual quiere decir que ya hemos creado ese índice, vamos a ver si realmente es así. ¿Vale? Cuando le doy que me haga la misma instrucción con un get, me devuelve el índice y entonces, fijaos, importante, voy a ponerlo en la otra que se ve mejor, lo que quiero que veáis es lo fácil que es utilizar la API REST. Básicamente le decimos el tipo de operación REST que queremos, en este caso un put, donde se encuentra, esto es el puerto por defecto donde arranca la stick search, y a continuación le digo nombre del índice, esto lo podéis quitar, era simplemente para que se viera bien, pero simplemente haciendo un put con el nombre del índice nos crea el índice, y si después hago un get con el nombre del índice, pues automáticamente me da ese índice que ahora mismo no tiene nada. Vamos a completarlo un poquito más, en este caso, fijaos, voy a decirle, quiero crear, creo que eso se ve ya mejor, quiero crear dentro de este índice, a continuación ese mapeo, le pongo la palabra clave mapping para decirle que quiero crear el mapeo, y después aquí es un pequeño DSL en JSON, por llamarlo de alguna forma, donde le puedo especificar para cada campo que quiero de mi nuevo mapeo, una serie de datos de configuración. Aquí podemos poner, después veremos un ejemplo un poquito más complejo, pero para que os vayáis haciendo la idea, puedo poner el tipo de analizador, puedo poner filtros, puedo poner todo tipo de información. Entonces, si yo cojo esto, me voy aquí y lo ejecuto, me dice que ok, entonces básicamente, vamos a hacer un pequeño truquillo para que lo veáis mejor, aquí tengo una herramienta, que es como una especie de gestor de Elasticsearch para ver lo que está ocurriendo, entonces, le voy a decir que para este de aquí, mapping, quiero hacer un get. Entonces, básicamente le he dicho, oye, de... Bueno, lo pinto un poco mal, pero bueno, básicamente le estoy diciendo, del índice Spring 2012, del mapeo de tweet, simplemente esto lo ignora, porque como estoy haciendo un get, pues obviamente esto no lo manda, con lo cual ignorarlo, y entonces me está diciendo, mira, me has creado un mapeo, que como podéis ver ahí, tiene simplemente una propiedad llamada username, y que además me has dicho que no es analizado. Importante, esto es como si fueran OSQL, es decir, es esquema free, no tiene esquema, con lo cual no quiere decir que después el tweet no vaya a tener más campos, simplemente quiere decir que cuando yo al motor de búsqueda le doy información sobre lo que voy a almacenar en el futuro, le estoy diciendo, cuando te llegue información de tweet, simplemente que sepas que hay una propiedad que se va a llamar username, no me la analice. ¿Qué quiere decir que no la analice? Pues que si le llega, pues no sé, camión, que no le quite la raíz, la tilde, etc., que la deje como literal, camión. Si le digo que el índice es analizado, pues entonces cuando le llegue la palabra camión, quitará la tilde, y en el caso de camión nada, pero si le digo, por ejemplo, el caso que os decía antes, de muñeca, pues entonces se quedará con lo que es la raíz, muñeca, y no guardará ni la A, ni la O, ni nada, para que después puedan coincidir los resultados. Y tipo string, soporta todos los tipos básicos de Java, en este caso. Bien, seguimos jugando un poquito más con Elasticsearch, Elasticsearch, y aquí, como veis, lo que estoy haciendo ahora es básicamente añadir una serie de datos donde, como os decía antes, a pesar de que yo a Elasticsearch solo le he dado información de username, después voy a añadir más información, pero a Elasticsearch le da lo mismo, porque como no tiene ningún tipo de esquema predefinido, pues lo puedo hacer. En ese caso sí que es un repositorio orientado a documentos. Pues bien, voy a añadir esa serie de datos, nos venimos aquí, le doy intro. Intro, ¿vale? En todos me va diciendo que ok, que tal. Bien, me voy a mi pequeña herramienta de ayuda, y entonces ahora aquí le digo que me busque. Y cambio a post. Le doy a request, entonces aquí sí que se puede ver un poquillo mejor. ¿Veis? Lo que son los hits que me he encontrado. Fijaos, nos está indicando que ha tardado 48 milisegundos. Estos son los charts, no voy a entrar en detalle de esto, toda la parte distribuida, pero bueno, por defecto te arranca 5 charts como particionado horizontal. Te dice que ha encontrado 5 resultados, que la máxima puntuación de todos ellos ha sido 1, y entonces te va enumerando cada uno de los resultados. En este caso, la metainformación que guarda es el índice, el tipo, el id, y a continuación dentro de source tenemos toda la parte de lo que es el objeto. Entonces, como le hemos metido uno que se llama tweet, con username, el postdate y el message. ¿Vale? Eso pues para todos y cada uno de los que hemos dado de alta. Una vez que tenemos esos datos, pues ahora es jugar con la API. Simplemente me voy aquí a la chuleta y entonces le digo, bueno, pues yo ahora lo que quiero es que me encuentres todos los tweets donde emedina, importante, aparezca en cualquiera de sus campos. Esto es una keyword muy interesante de Elasticsearch que me permite decir, donde aparezca emedina, sea donde sea, me da igual. Si yo ejecuto este request, ¿veis? Me devuelve, como podéis ver aquí, tres resultados, ya no son los cinco porque obviamente solo hay tres tweets de emedina y que son los tres tweets de emedina. Vamos a complicarlo dentro de lo que nos permite la demo un poquito más y entonces vamos a poner una, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros en este caso. ¿Vale? En este caso lo que le voy a decir es, dame todos los tweets donde aparezca o bien emedina o bien la palabra text. ¿Vale? Y me lo concatenas con un or, con lo cual es o una o la otra importante en cualquier campo. Después puedo decirles solo en este campo, pero para que veáis que esto sería como una búsqueda completa de por cualquier cosa. Cuando yo le doy a request, entonces me dice que hay tres resultados que son emedina, esta tiene text, emedina que también tiene text y emedina que no tiene text. Pero como es un or, por eso me lo está dando. Vamos a cambiarlo a un and. En el caso que lo cambie a un and, cuando le doy a request ya solo tengo dos. ¿Por qué? Porque obviamente el tercero no tenía la palabra text. Vamos a decirle que solo quiero emedina y mysql. Pues entonces cuando le doy ya solo tengo uno, que es efectivamente el que tiene la palabra mysql. ¿Vale? Y además es de emedina. Entonces como veis, la idea de esta demo sencilla es, me bajo el Elasticsearch, lo descomprimo y con simples comandos directamente, yo lo he hecho desde el curl, pero bueno, os cogéis cualquier pequeño cliente que nos permita hacer post desde el navegador y también lo podéis hacer. ¿Vale? Y después esta pequeña herramienta nos permite navegar dentro de los datos, porque eso sí, este tipo de herramientas para Elasticsearch todavía están bastante vírgenes y no se encuentran muchas, no es como un entorno tipo Toad o Toad para Oracle. ¿Vale? Bien, junto con esto quiero enseñaros otra de las características y termino ya esta demo, que es el concepto de percolator o percolator. ¿Vale? Que esto está bastante bien. Voy a ejecutarlo aquí. ¿Vale? Me dice que sí. Y entonces ahora a continuación, fijaos lo que voy a hacer. Voy a coger y le voy a decir que este documento, ¿vale? Voy a poner este tipo de búsqueda. Lo valido. Y entonces ahora aquí, a ver, es tuir. Y en vez de Shearch voy a poner percolate y ahora os explico qué es. Bien. Bien, ¿qué es el percolator? El percolator es básicamente como una especie de búsqueda inversa. En este caso, normalmente nosotros tenemos los, o sea, ponemos los datos en el repositorio y después preguntamos contra esos datos y obtenemos el resultado. El percolator lo que nos permite hacer es, cada vez que vaya a entrar un dato a nuestro repositorio, dime si sería el resultado de ejecutar esta determinada query. ¿Vale? Entonces, eso en castellano más simple para que lo entendamos todos. Imaginaos, por ejemplo, en un portal de venta de casas que yo me defina una alerta que diga cada vez que, o por ejemplo, en un portal, mucho mejor, en un portal de hoteles, que yo quiero que cada vez que haya un hotel en Madrid a 5 kilómetros del centro con 4 estrellas y que esté por debajo de 30 euros o hasta 30 euros, que me avise. Eso, si hay un millón de usuarios en esa web, no puede estar todos los días lanzando una vez un millón de queries todos los días a ver si coincido o no. En este caso, se utiliza el percolator que básicamente le dice, cada vez que entre un dato en el repositorio, mira a ver si activaría esta query. Y si la activa, entonces me respondes que sí. ¿Qué es lo que he hecho yo? He definido un percolator que me caza cualquier tweet que yo meta en el repositorio que haya hecho Imedina. Y entonces, al preguntarle, como veis aquí, perdón, al preguntarle no, al, cuando voy a introducir un dato en el repositorio, antes de ponerlo o bien después, como queráis, le digo, ¿esto lanza alguno de los percolators que tengo definidos? Y efectivamente, me lanza, como podéis ver aquí, el de caza Medina. Si en vez de Medina, pues pongo otro que se llama Medina26, ¿vale? Pues cuando lo ejecuto, pues obviamente me dice que no hay absolutamente ninguna coincidencia, ¿vale? Porque no casa con ese percolator que he definido. Esta es una funcionalidad que en principio es bastante básica, pero puede ser muy potente. Yo que me he dedicado en el pasado a este tipo de cosas para CEP, que es Complex Event Processing, para detectar todo tipo de alertas o comportamientos extraños cuando nos están entrando miles y miles y millones de datos constantemente. Tenerlo en cuenta porque os puede servir bastante. Bien, una vez que hemos visto la demo directamente de Elasticsearch, simplemente comentaros que, bueno, en la propia página web, pues podéis ver toda la batería de distintos tipos de query de todo tipo que podéis hacer. Hay booleanos por texto donde se puede poner puntuación. Por ejemplo, en la web que nosotros tenemos, como tenemos muchos productos que son libros, cada vez que hacías una búsqueda al principio siempre te aparecían libros. Entonces, creamos un custom score para que cuando te devuelvan los resultados analice bastante el que se trate de un libro y entonces no te aparezcan siempre los libros los primeros y te aparezca el otro tipo de información. Todo, todo lo que os imaginéis a nivel de búsqueda se puede hacer. Búsquedas FUSY, donde yo le digo, dime todo lo que haya por ahí que se parezca a la palabra iPhone. Y entonces él me lo saca, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte filtros donde toda la parte de geolocalización, toda la parte de rangos, límites, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, una vez que hemos visto Elasticsearch desde fuera de un lenguaje de programación, desde fuera del entorno de desarrollo de nuestra aplicación, simplemente quería mostraros el plugin para que no digáis que es que no le he hecho un vistazo al plugin o que directamente lo he descartado. Como veis, lo que os comentaba antes, no para production environment. Y básicamente lo que hace es proporcionar una implementación, entre comillas, GORM para Elasticsearch. Pero como Elasticsearch no es un repositorio como tal no es SQL, pues al final pasa lo que os voy a enseñar ahora mismo, que es lo siguiente. Me voy a ir rápidamente, voy a parar este, aquí el servidor. Comentaros un par de cosillas aquí también para que lo veáis. Si os fijáis, hemos arrancado con cero índices. Cuando hemos creado un índice, veis en el log aparece, después el mapping. Este update mapping quiere decir que como hemos creado inicialmente un mapping donde solo le hablábamos de username, él ha creado el mapeo. Pero después al meterle más campos como el mensaje y el postdate creo que era, pues lo actualiza de forma dinámica. Por eso lo del esquema free. Y después cuando hemos utilizado el percolator lo meten en una especie de namespace específico que es percolator, el index y el update mapping. Bien, pues entonces voy ahora a saltar y vamos a ver exactamente lo mismo pero con una demo del plugin. Bien, para ello lo que he hecho es me he ido directamente al plugin y entonces al final viene el típico ejemplo de prueba. Lo he implementado y veréis el follón en que se convierte esto. Por lo que os comentaba, una clase muy sencilla user. Básicamente se trata de ponerle este static searchable y entonces tiene una serie de configuraciones donde podemos hilar bastante fino pero obviamente no abarcar toda la posible configuración que tengamos el Elasticsever. Por eso lo de poder jugar. Podemos decirle que queremos todos los campos excepto el password. Después podemos decirle que, por ejemplo, si coincide el last name, pues eso tiene más puntuación. Si coincide el first name tiene un poquito más pero no tanta con el last name. Con lo cual siempre va a tener más relevancia. Se encuentra por last name que por first name, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una clase típica del dominio de Grace. Como veis, un usuario después tiene importante una serie de tweets que lo define como un componente para que incruste directamente los tweets dentro del propio usuario y el hash many, ¿vale? Un usuario tiene muchos tweets y un tweet pertenece a un usuario. Entonces, nos vamos ahora aquí. Como veis, esto no es nada maravilloso para los que ya habéis trabajado con Grace. Básicamente en tweet le decimos que queremos que esto lo gestione Elasticsearch, belongs to user y tiene muchas tags, ¿vale? Y por último, poco más, la tag, de nuevo, de estos dos campos, solo quiero que me indexe name, el otro me lo ignore y poco más. Aquí en IntelliJ pues tenemos esto para que os hagáis una idea, ¿vale? Que siempre vale más una imagen que mil palabras. Básicamente el modelo es eso, un usuario tiene muchos tweets, un tweet tiene muchas tags y poco más, ¿vale? Un modelo bastante sencillito. Pues bien, lo que voy a hacer ahora es voy a arrancar la aplicación y entonces mientras arranco la aplicación he generado también porque, bueno, como venimos todo del mundo de base de datos, la mejor forma de hacer que nuestra cabeza se nos traduzca todo esto de Elasticsearch es ver cómo es en base de datos y entonces traducirlo a partir de ahí. Entonces, el modelo, como veis, es básicamente, pues eso, una tabla tweet, la tabla del muchos a muchos de tweet a tal, ¿vale? Y después la tabla user y dentro de la tabla tweet la clave ajena a user y, bueno, y las dos claves ajenas que forman la muchos a muchos. Muy sencillo, no tiene más. Bien, arranca. Ahora diréis, uy, tarda mucho. Independientemente de que mi ordenador sea más lento o no, ahora está tardando porque está levantando también una instancia de Elasticsearch y además la está levantando en modo nodo local, con lo cual pues tiene un poquito más de complejidad. Bien, ya la ha levantado, con lo cual me voy a ir aquí y si todo va bien, al refrescar esta página, efectivamente pues tengo, he generado el scaffolding y tengo pues mis tres controladores. Bien, pues vamos a juguetear un poquillo con esto. Vamos rápidamente, voy a coger un tag, le digo nueva tag y le digo grails y le digo create. Creo una nueva tag, pongo spring guio y le digo create. Entonces ahora me voy a mi cliente, me vuelvo a conectar al nuevo servidor que me genera la aplicación y entonces si recordáis aquí, directamente dándole aquí, me sale el, vamos a ver, esperad un momento, es que como he vuelto a arrancar este, vale, un segundín, tenía el otro arrancado, dejadme que vuelva a arrancarlo, porque obviamente si arranco los dos por el mismo puerto, uno de ellos directamente no funciona. Bien, como veis el plugin, en este caso os decía, nos está arrancando un nodo local, pero en el plugin se puede poner para que arranque en modo transporte, que básicamente es arranca y te conectas al servidor de Elasticsev que ya está en otro ordenador. Bien, en este caso, vale, ya podemos conectar, entonces, perdonad, pero como está en memoria, me toca volver a, lo que es la base de datos, me toca volver a crearlo, voy a crearlo rápidamente. Create, vale, y ahora me voy aquí y le doy un request, ¿vale? Entonces, como veis, efectivamente, me ha creado los dos y si os fijáis, pues, me ha creado un tag, en este caso, que, un poquito más pequeño, ¿vale? Que son, como veis, en el índice S22012, que es por defecto el nombre de mi proyecto en Grails, para la clase de dominio tag, me ha creado este, el Grails y después el Springio. Pero entonces yo ahora me emociono un poquillo y digo, uy, qué bien, pues, entonces ya me lo hace todo automático el plugin. Pues, voy a empezar a trastear con esto. Me voy a ir a Home y voy a crear un usuario, ¿vale? New User, le digo que es Enrique, Medina, Password, lo que sea, y le doy a crear. Vale, y ahora me voy aquí y voy a crear un tuit. Y entonces, le pongo que es de esta tag, un tuit y lo creo. Y ahora voy a crear uno con estas dos tags, otro tuit y lo creo, ¿vale? Para el mismo usuario. Y he creado una serie de cosas. Y entonces ahora me voy aquí y digo, a ver, ¿qué me ha generado todo esto? Y aquí es donde viene el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como no es realmente una base de datos no SQL, el AstiSer no nos va a gestionar todas las dependencias que hay entre las clases de nuestro dominio. Es decir, si yo tengo dentro de un usuario su lista de tweets, cuando añado un nuevo tweet, no me va a actualizar la lista dentro de ese usuario. Y, al final, con lo que acabo es con este tipo de cosas. Fijaos. Cuando he dado de alta del usuario, tweets estaba nul, pero es que cuando doy de alta el tweet, entonces lo que me hace es, me embebe aquí dentro la etiqueta, que en este caso era la 1, Grace. Y después me mete dentro completo el objeto usuario. ¿Por qué? Porque si os fijáis en tweets, como tenía el belongs to, pues directamente me mete el usuario. ¿Y cómo es usuario? Tenía tweets vacío, pues está vacío. Digo, bueno, pues entonces el segundo tweet que meto, seguramente me lo habrá actualizado. Pues no. Porque entonces ahora, esta es la segunda tag. ¿Vale? Y entonces, fijaos, ahora aquí ya se hace un lío. Porque empieza a poner, a volver dentro del tweet, otra vez me pone la referencia, me vuelve a meter otra vez el usuario. Y, bueno, esto es completamente inmanejable. Pero no es problema de las fixers. Esto es simplemente que uno pensaría que el plugin, o en este caso, actuaría como una especie de GORN sobre Elasticsearch. Y Elasticsearch, repito, no es un repositorio no SQL al estilo MongoDB. Con lo cual, el plugin está muy bien si a lo mejor lo hacemos simplemente sobre una tabla o sobre varias tablas, pero que no tienen relaciones entre sí o sobre, perdonad, estoy hablando de tablas, sobre varias clases del dominio, donde a lo mejor embebo la información de una en otro, pero no tengo que cuando añado más datos, tener que actualizar los que ya estaban. Entonces, en ese caso, adelante, podemos utilizar el plugin. Bien, vuelvo aquí y ya dejarme que haga un pequeño truquillo. Bien, y seguimos con, una vez que hemos visto cómo trabaja Elasticsearch, lo fácil que es de utilizar, lo instalo, enseguida puedo empezar a añadir datos, etc. Hemos visto que el plugin nos permite hacer cosas. ¿Cómo realmente explotamos Elasticsearch? ¿Cómo podemos meterle caña a esto desde una aplicación Grails? Pues, en este caso, una de las aplicaciones que ya he contado en otras charlas, que es, en las que estoy yo involucrado, que es Cuesta Menos, tenemos una búsqueda de productos bastante avanzada. Y esa búsqueda de productos va sobre Elasticsearch. Los productos, básicamente, lo que hacen es, nosotros obtenemos feeds de XML, sacamos la información que más nos interesa, la descripción, el precio, etc., y lo guardamos a Elasticsearch. Y entonces, después, hacemos búsquedas y se lo presentamos al usuario. Punto pelota. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, lo que hemos hecho es, primero de todo, crear un analizador. Esto, por ejemplo, con el plugin es más complicado, porque después hay que inyectárselo, etc. Pero, bueno, básicamente, creamos un analizador en español donde le estoy diciendo que utilice el lowercase, es decir, cada vez que te llegue algo me lo pones a minúsculas, a continuación me haces Elasticfolding, que es quítame tildes, diéresis y todo esto. A continuación, las stop words, que están definidas, que es todas las preposiciones, artículos. De hecho, hay una base de datos pública donde aparecen todas las stop words para todos los idiomas. Y después, esto es un desarrollo que va por otro lado y que mantiene también a nivel de open source, que es un filtro para español, que sabe estemizar muy bien las palabras. Lo que os decía, de muñeca que le quita la raíz, etc. Bien, a continuación, una vez que he definido el analizador, pues, es tan sencillo como en donde tenga instalado el Elasticsearch, lo que es el servidor, simplemente edito este fichero y le digo, mi analizador por defecto va a ser este de aquí. ¿Vale? Ese ficherito Java genera un pequeño hard, lo pongo en el class path de Elasticsearch y punto pelota, ya he terminado. Bien, ¿qué más hemos hecho a continuación? Pues, a continuación, lo que hemos hecho es, bueno, como ya tengo configurado el analizador, lo que voy a hacer es crear el mapeo. Entonces, lo primero que hicimos fue crear tres charts y dos réplicas. ¿Por qué? Pues, porque estuvimos viendo por ahí para un volumen relativamente bajo de datos, era lo que más aconsejaban. Para nosotros relativamente bajo son entre, empezamos con 3, 4 y ahora están 6 millones de productos, pero bueno, hasta 10 o 15 millones de productos no va a haber absolutamente ningún problema, incluso muchísimo más. Y entonces, aquí está lo que es el mapeo. Entonces, en el mapeo, muy rápidamente, como yo se lo he puesto directamente en Elasticsearch, pues, lo que hago es, tengo posibilidad de hacer determinada configuración que no está disponible en el plugin. Como por ejemplo, en el nombre, yo puedo declarar un campo que se llama multivalor, donde por un lado lo analizo, pero por otro lado no lo analizo. Y me diréis, ¿y para qué narices sirve esto? Porque la parte de analizado lo que me va a hacer es que si yo me llamo Marta, pues, en la parte de nombre, en realidad va a almacenar Mart, porque va a entender que Marta es un femenino. Si después quiero ordenar por nombre alfabéticamente, Mart no ordena bien. Entonces, me guardo la versión, digamos, literal y la versión estemizada o analizada para la búsqueda. Todo esto nos lo permite. Después aquí, pues, una serie de datos donde le digo, estos los analizas, estos no, etcétera, etcétera, etcétera. La configuración de nuestro cliente, ya entramos directamente en Grays puro y duro. Pues, lo que hacemos es, creamos un Transport Client Factory Bean, que ahora veréis que es dos líneas de código y se lo inyectamos a una clase de utilidad. Vamos a verlo. Básicamente, se trata de lo siguiente. ¿Vale? Con el patrón de Factory Bean de Spring, lo que hacemos es, fijaos, Transport Client, Add Transport, Localhost y el puerto. Ya he terminado. ¿Vale? Eso automáticamente me va a crear un cliente que ya tengo disponible en el ElasticsearchUtil, que es una clase de utilidad de mi aplicación, para empezar a indexar y a interactuar con Elasticsearch. Bien. ¿Cómo indexo? Pues, nosotros al principio teníamos pocos productos, pero cuando esto empezó a crecer, pues, vimos que hay una cosa en Elasticsearch que se llama la indexación por lotes, que nos permite indexar, pues, de 1.000 en 1.000, de 2.000 en 2.000, y que era necesario porque cada vez que indexa, como por defecto Elasticsearch almacena toda la información y el repositorio en disco, pues, entonces, nos abría muchos ficheros, Unix se nos quejaba del too many open files, que seguramente muchos lo habéis sufrido, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo fuimos tuneando hasta llegar a esta, que es la solución óptima, que básicamente lo que hacemos es, creamos una cola donde le inyectamos el cliente, ¿vale? Y entonces, a continuación, cada vez que queramos indexar, ¿vale? Pues, lo que hacemos es, llamamos a este método, ¿vale? Y este método lo que hace es, me va cogiendo todo lo que hay en la cola pendiente, que creo que es de 1.000 en 1.000, automáticamente, con la API, todo esto es API de Elasticsearch, pero como veis, bastante sencilla. En este caso, utilizamos la de Java, pero si es Groovy, pues, tendréis el DSL bonito, típico, como si fuera una criteria o la nueva funcionalidad de Grace 2.0 del Where, que también nos ha enseñado esta mañana Graeme. Y, por último, esto sería lo que realmente indexa, ¿vale? Básicamente, bueno, haces ahí una serie de cosillas, SetRefresh, Execute y ActionGet, ¿vale? Como veis, esto de aquí incluso lo puedo obviar, que habían 5, 6, 7, 10 líneas de código, ¿vale? Eso me permite indexar de 1.000 en 1.000 rapidísimo, pero rapidísimo, os digo que los 6 millones de productos, los indexa en pocos minutos, ¿vale? Lo que realmente tarda es descargarlo de los sitios, muchos vienen en XML, en CSV, y hay que serializar y deserializar y todo el rollo, pero lo que es indexar es extremadamente rápido. Entonces, aquí os he puesto la posible búsqueda, y con esto ya termino, más compleja que podemos tener en nuestro caso en Cuesta Menos, y que se trataría de decirle, no, dime todos los libros que contienen la palabra horror y noche dentro de Casa del Libro y la categoría ocio y cultura. Y a continuación me sacas los facets, es decir, todas las categorías que además pueden tener esos productos con sus totales, pero filtrados dentro de Casa del Libro y de ocio y cultura. Pues bien, eso que es un JSON, que se lo ejecutaríamos directamente con la herramienta esta que hemos visto, ¿cómo lo haríamos en nuestra aplicación? Porque realmente en nuestra aplicación hay que traducirlo a código Java. Pues como os decía, por un lado tenemos el Elastic Search Util, donde nos hemos creado un pequeño método, que es el Advanced Search, donde le paso las palabras que estoy buscando, y después una serie de parámetros de búsqueda y parámetros de facets. ¿En qué consiste esto? Pues nos creamos un mapa muy sencillo donde le decimos el tipo de búsqueda, desde hasta, el tipo de ordenación, el orden y tal, para la búsqueda. Esto, repito, es la solución que nosotros encontramos más sencilla. Y después en el otro mapa le doy información sobre los facets, en qué categoría estoy, porque si ya he entrado dentro de una categoría solo me tiene que enseñar los de esas y entonces poder salir fuera de esa categoría, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo típico es si os vais a cualquier web tipo Amazon, pues que entro en libros, dentro del libro me salen las subcategorías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, una vez, digamos, esta sería como la infraestructura para poder definir todos mis parámetros de búsqueda y a continuación, ¿vale? Fijaos, esto, después es un poquito más, pero al final he puesto solo un trocito, son 30, 40, 50 líneas de código. El que esté interesado en ver más detalle me lo podéis decir y os puedo mandar el método completo. Utilizamos mucho de Groovy con las closures, etcétera, pero al final básicamente es analizar las secciones que tenemos dentro de lo que es un criterio completo de búsqueda y pasárselo a las fixers. ¿Con eso qué conseguimos? Pues con eso conseguimos darme la posibilidad de 10 segundos de publicidad, hacer este tipo de búsquedas, donde básicamente yo pongo funda, cuero y pad y entonces automáticamente él me saca todos los resultados, me dice entre qué precio, me permite poner un slide donde yo después le puedo acotar el precio y de cada categoría me dice cuántas hay y además de qué tiendas. Y entonces yo cuando pincho en una tienda pues automáticamente me va y me enseña solo las de esa tienda, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hago porque como internet es bastante mal para no quedar mal. Y después importante, me permite además poder decirle, bueno, estos son por relevancia, es decir, por la puntuación que devuelve el propio Elasticsearch, me fío de ella, ¿vale? Pero además después puedo ordenar por mayor precio, menor precio alfabético y todo lo que se me ocurre. Solo tengo que decirle a Elasticsearch cómo es la ordenación o cómo tiene que hacerlo. ¿Vale? Me vuelvo a la presentación y concluimos. En resumen, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo que la búsqueda de texto completo es algo que en la mayoría de las webs de hoy en día puede venirnos bien y podemos necesitar. Uno siempre se ha... Cuando yo recuerdo en las primeras webs que desarrollaba me iba a Lusin cuando todavía ni siquiera existía Compass y por supuesto ni mucho menos Solar o Elasticsearch, etcétera, pues entonces, claro, yo veía esa librería y me causaba bastante respeto y al final terminaba pues por dar una búsqueda bastante, digamos, simplona o a lo mejor en ese caso los requisitos que yo tenía no me importaban del tipo Select, Like y ya está. Pero bueno, podemos avanzar ahí y como veis podemos hacerlo de una forma como si fuera un juego de niños. Nos lo bajamos, arrancamos el servidor, ponemos los mapeos y a indexar. No tiene nada más. La configuración es sin dolores de cabeza, ¿vale? Ya lo habéis visto, es que no hemos configurado absolutamente nada para comenzar a trabajar. Después, obviamente, esto es como todo, como comentaba antes también domingo, el RabbitMQ que funciona solo después, pues obviamente tendremos que tunearlo o no. En nuestro caso, no. Y pues también nos lleva ya un año y medio trabajando con Elasticsearch y no hemos tenido que tocar nunca nada. Funcionalidad compleja de facets. Me dejo un montón de cosas en el tintero porque no tengo tiempo, pero tenemos el tema del highlighting, que te sale la palabra enfatizada. El tema del dame el que más se parece, dame el siguiente, no querrías decir en vez de esto lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se os pueda ocurrir que hace Google con Elasticsearch lo podéis conseguir de una forma muy fácil. Y sobre todo, JSON simple sobre HTTP. Aquí él pensó que si doy XML, si proporciono objetos, nada, lo más sencillo y lo más rápido. Importantísimo, no es un repositorio, no es SQL, pero se parece bastante porque también es un repositorio que almacena documentos y sin esquema, pero no es una base de datos, no es SQL, aunque podríamos manualmente hacer que se comportara como tal. Y por último, lo más importante es distribuido, disponible, tolerante a fallos, etcétera, es escalable, es en tiempo real y ahora que está muy de moda es para la nube. Pues bien, con esto termina mi exposición sobre la herramienta. ¿Tenéis algún tipo de...? Creo que por primera vez estoy en tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.